Eibrahan Pereira Arcia, bolseador sin foguero de la división de los 49 kilogramos, miembro del equipo provincial durante el aislamiento social, mantuvo su preparación física con la intención de participar en el torneo Playa Girón en diciembre próximo en Santiago de Cuba. Pereira Arcia cumple desde casa con las orientaciones del director técnico de la disciplina de la Academia de Bolseo de la Pernesol y el apoyo de un especialista del municipio de Rodas. Han tenido entrenando junto a un profesor de aquí del municipio de Noriega, donde estaba trabajando la preparación física, la carrera, las sombras, las mascotas, los ejercicios, los fortalecerme, me han tenido también cuidándome la alimentación para no pasarme de peso, al próximo evento Playa Girón, un calce cercano ahí de la división para no tener problemas a la hora de bajar de peso y estar ya preparado para el próximo evento Playa Girón. Eibrahan mantiene su ritmo de entrenamiento con la máxima de aquella tercera bala vencida. Anteriormente ha concursado en dos versiones del torneo Playa Girón con discretos resultados, pero en la próxima edición procura tener un mejor desempeño, consciente de que en su peso tiene rivales de consideración. Tengo el propósito de entrenar cada día más fuerte para el próximo Playa Girón, darle el mejor de mí y sacar un buen resultado y venir para acá para hacer un foco en provincia con una buena medalla, la buena mejor que sea, buscar al oro y discutir lo que haga falta y para tener un buen resultado para la provincia. Anteriormente se mantendió entrenando aquí en su casa, trabajando principalmente en peso para que no se sobresalgue mucho en el peso. Todo esto en coordinación con la cadena provincial para mantener el mismo trabajo que él llevaba antes del periodo de la cuarentena. Trabajaba en todos sus planos, la presión física, la presión técnico-táctica y hasta ahora se mantiene en muy buena condición, esperando que dé la hora de boxeo. En la provincia, por la entrega, disciplina y buena técnica de este pugil, se espera de que tenga un despegue definitivo, de manera que lo coloquen en planos estelares y pueda aportar a este deporte sin foguero con destaque históricamente en eventos foráneos. El bolseo, llamado el buque insigne del deporte cubano, tiene de sostén la cantera de atletas como Ibrahan, que no escatiman esfuerzos y representan la continuidad de escuelas de bolseo cubano en la base. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.